Hola, buenas noches, ¿cómo está mi gente hermosa? Mil disculpas, ahorita quise hacer un en vivo, pero la verdad la conexión no está muy buena, me estaban diciendo que no se escuchaba muy bien y pues lo corté, así que mil disculpas. Hola, buenas noches, ¿cómo están mi gente hermosa? ¿Cómo los extraño de veras? Pero quiero darles una sorpresa que les quiero compartir porque ustedes son parte de mi vida y pues aquí estoy, ¿se acuerdan que les dije que fui a ver a mis papás dos días? Y hoy estoy en Ciudad Juárez, Chihuahua, llegué el sábado pasado, pero ¿qué creen? ¿qué creen? Les tengo una sorpresa. Bueno, pues mi esposo vino porque tenía su cita para arreglar su estatus migratorio. Bendito sea Dios, ya le aprobaron su residencia, solamente ahorita estamos esperando su paquete porque se les había caído el sistema en el consulado y ahorita nada más estamos esperando el paquete y luego pues nos vamos a ir, si Diosito quiere, para Dallas, para ir por la troca. No es tanto por querer llegar a la troca, por ir por la troca, simple y sencillamente que vamos a ir a ver a la esposa, hoy que traigo, vamos a ir a ver a la mamá de mi esposo y vive en San Miguel de Allende, Guanajuato y pues para movernos allá y como van a ir mis papás y todo para que ellos vayan cómodos, pero nada más voy a estar unos días en Dallas y luego voy a regresar con mi esposo para irnos a San Miguel de Allende, Guanajuato porque mi esposo tiene 12 años que no mira a su mamá, pero ¿saben una cosa hermosa? Les he estado grabando todo desde Monterrey, Ciudad Juárez, voy a grabar San Miguel de Allende, aunque cuando ya esté en Dallas les suba dos videos diarios, pero muchas gracias por toda su paciencia, muchas gracias por estar siempre aquí y por no irse de mi canal porque pues no les he subido videos, pero pues era esto, no les quise decir nada porque yo quería hasta que se cociera el arroz, ustedes saben que pues uno se preocupa cómo irán a salir las cosas y yo quería pues hasta que no fuera ya una realidad, un hecho, lo de los papeles de mi esposo, pues ya compartírselos porque ustedes son parte de mi vida y yo les voy a compartir todo, así que también va a haber videíto cuando mi esposo se vuelva a reencontrar, ando muy, ay hijo eso, ando muy tartamuda, cuando se vuelve a reencontrar con su mamá después de 12 años, todo van a ver, así que esperen todo eso, estoy muy contenta, muy feliz y así es, el miércoles 13 de diciembre fue el cumpleaños de mi madre y el mejor regalo fue que le otorgaron la residencia a mi esposo, estoy muy contenta, muy feliz, así que seguimos con nuestros sueños y nuestros planes, muchas gracias, yo quería hacer el en vivo para platicar un ratito con ustedes, pero lamentablemente la conexión es muy mala, no está muy bien, pero muchas gracias, muchas gracias por toda su paciencia y esperen todos los videos de acá de México, Dios me los bendiga, cuídense mucho mi gente linda, mi gente hermosa y aquí estamos, aquí seguimos, no me voy, aquí estamos para rato, pero mil disculpas, ya saben por qué no he subido video, nos vemos pronto, bye.